¡Hola! Bienvenidos a Balei. Soy Isabela y hoy vamos a hacer un regalo para mamá. Para el regalo debemos usar molde, alcohol, tazón, jabón, aceite esencial, micas, listón, papel china y cajas. Ahora vamos a calentar nuestro jabón a nomás de 65 grados. Ahora vamos a rociar tres veces alcohol. Ahora vamos a agregar una pizquita de mica rosa. Ahora vamos a aplicar nuestro jabón. Ahora revolvemos. Ahora vamos a agregar cinco gotas de aceite esencial de rosas. Ahora revolvemos. Ahora vamos a agregar gotas de jabón en el molde. Ahora vamos a esperar unos minutos a que endurezcan. Ahora los vamos a desmoldar. Ahora los vamos a separar. Ahora vamos a plantear los jabones de jabón. Ahora vamos a mezclar con otros pedacitos de jabón. No, no. Puedes realizar diferentes colores de rodas para crear el regalo perfecto para mamá. Ahora vamos a armar nuestro regalo. Vamos a abrir nuestra caja, vamos a poner papel china. Y ahora acomodamos nuestras rosas. Ahora que acomodamos nuestro jabón, vamos a cerrar la cajita y ponerle un moño. Ahora vamos a ponerle la cartita. Ya está listo nuestro regalo para mamá. Espero que les haya gustado. Les invito a seguirnos en nuestras redes sociales y verle.